San Francisco Javier García Al lado es francés Se le lleva envolando a toda la banda Espero que no le hagan a uno Vamos a adelantar una página Vamos allá a ver Flurri amigo Bruno Rodríguez Ahora sí Enrique Cánovas También del Bollés Mario Reyes Del Scott Xtreme Zaragoza Alberto Martínez Del Club Olímpico de Madrid Carlos Romeo Scott Xtreme Zaragoza Francis Arriba Grupo de X Irineo José Fuentes Y el Scott Xtreme también de aquí de Zaragoza Mira, da con un río Se ha caído ahora ¿Cómo ha salido el corredor local de aquí de casa? Ahí está, ahí está, José José María Fuentes Dos años setenta y cinco El corredor lo pide El circuito, se conoce el circuito a la perfección Pero aún así es buenísimo en cualquier circuito Está chumplán y se llama la victoria en casa José Fuentes ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Muy bien Pues una nueva presentación Porque tenemos ¡Muy bien!